¿Dónde termina la ciudad y dónde comienza la arquitectura? En todo caso, es un discurso que me interesa en todos mis proyectos y que habla de esta dimensión urbana de la arquitectura, es decir, esta capacidad de la arquitectura, más allá de su condición de objeto de artefacto aislado, de establecer una relación física con el contexto urbano o el lugar donde el edificio se establece. El edificio se construye sobre una plataforma a la cota del muelle del río Guadalquivir, que daba su fachada principal al río y la fachada trasera era la fachada que se abría a la plaza de los descubrimientos, una diferencia de cota de 5 metros de altura. Uno de los temas fundamentales del proyecto, para la imagen del proyecto además, fue precisamente el hecho de proponer esta cubierta curvada, una cubierta que además es su fachada principal, que ofrece su convexidad a las ciudades históricas y que evidentemente se advierten en ella, claro, resonancias de viejos tinglaos y almacenes portuarios. Esta cubierta curvada, yo creo que resuelve de una forma muy eficaz el tránsito escalonado de los edificios que se sitúan detrás con el borde del agua. En la misma parcela construimos el restaurante, pero separado de este a través de un espacio que iba a permitir poner en contacto, en relación visual, la plaza de los descubrimientos con el río. Y yo creo que ese es un tema que se incluye en este proyecto casi por vez primera y que después yo creo que va a transitar casi de forma obsesiva por todos mis proyectos, que es este espacio público, espacio que pertenece de alguna manera a la ciudad y que se introduce en el interior de la arquitectura. Por otra parte, el hecho de que el pabellón de la navegación marcaba el inicio de la expo desde el río, me parecía que era pertinente introducir un elemento vertical en este punto. La idea era precisamente que fuese una torre, de manera que el visitante podría ahora ascender en una atmósfera casi de penumbra para llegar a la cota alrededor de los 60 metros y de pronto que la visión de la ciudad se viese como una sorpresa. Este elemento, que fue un elemento clave, que se convirtió en un icono de la expo, marcaba desde el río el inicio de la exposición y se convirtió por otra parte también en un elemento singular que va a caracterizar a partir de ahora la ribera del Guadalquivir. La confusión de un contexto urbano caracterizado por la fragmentación y la discontinuidad hemos introducido un único bloque con una altura de cuatro plantas y esa altura de cuatro plantas con la voluntad de resolver un poco la transición entre el edificio de dos plantas y pequeños jardincillos que se alineaban en la calle Ramón y Cajal y los edificios ya de seis, ocho, diez, doce plantas de bloques que están situados detrás y va a actuar un poco como elemento de transición entre estos volúmenes. La altura de cuatro plantas nos va a permitir optar por una tipología de viviendas en dúplex, viviendas en dos plantas, de manera que las viviendas de planta baja pudieran tener ahora un patio exterior a la vivienda y las viviendas de planta alta una terraza propia sobre la cubierta del edificio, de manera que todas ellas pudieran contar con un espacio exterior fuera del bloque, propiamente dicho. La alteración del orden habitual del dúplex al situar dormitorios sobre dormitorios, esto nos va a permitir localizar ahora la galería de acceso a las viviendas de planta alta en la última planta. La galería de acceso a estas viviendas evoca, de alguna manera, las características espaciales de la vivienda tradicional de Sevilla, de las casas de vecinos, corrales de vecinos. Esta es una normativa absurda obligada a mantener ciegos los testeros del bloque. Los mecanismos formales para resolver esta absurda normativa fueron, de una parte, en uno de los extremos, un balcón sobre un muro de ladrillo y se abre a un espacio verde dilatado de la calle Ramón y Cajal. En otro testero, la fachada azul, se va a plegar ahora sobre la fachada norte, de manera que se reduce el testero a una lista. El edificio es obediente a las razones, a las obligaciones de su entorno, pero al mismo tiempo, es un edificio de una cierta autonomía, ofreciendo una imagen urbana, una mayor presencia, trascendiendo, digamos, lo que era un mero programa de viviendas sociales. El concurso, si no determinaba, así condicionaba en gran medida el perímetro de edificación, de manera que nos quedaba por hacer, digamos, pocos o ligeros movimientos de la volumetría, pequeños vuelos, pequeños retranqueos, para escapar de la estricta normativa impuesta por el concurso. Pero yo soy de los arquitectos que entienden que, a veces, las aparentes limitaciones pueden convertirse en un trampolín de oportunidades para un nuevo proyecto. El tener ya definida la forma del edificio, lo convertimos en el argumento del nuevo proyecto. Es un edificio difícil de acometer, digamos, en cuanto a su organización espacial, puesto que es un museo de ideas, no es un museo de objetos. El discurso museístico se iba a apoyar en la formalización de una secuencia de escenarios efímeros que debía mucho de su formalización a otras disciplinas, al cine, a literatura, al teatro. La organización, en rampas muy suaves, de toda esta secuencia de salas que se concatenaban en una secuencia, en un espacio único, definieron definitivamente el proyecto del museo. Básicamente, el edificio tiene tres cuerpos. El visitante se le hace acceder a la cota superior y desde ahí inicia un camino de descenso hasta llegar al vestíbulo, donde a partir de una especie de maniobra envolvente da la vuelta al vestíbulo y accede al mismo punto de acceso. El otro cuerpo más pequeño es el cuerpo donde hemos localizado los usos más internos del edificio, administración, biblioteca, etc. Entre ambos, un gran vestíbulo, ese elemento que permite conectar estos dos cuerpos y, por otra parte, también es un espacio muy transparente que permite también conectar el acceso al edificio con la verdura del jardín existente situado precisamente detrás del museo. www.seo.org.at La actitud que presidió esta intervención es una actitud que se separa tanto del pastiche tan querido en nuestra ciudad como del otro extremo, que es el contraste, la discontinuidad de la tradición moderna. Quiero decirlo de otra manera, la autocomplacencia en la justaposición de ambas arquitecturas. La arquitectura nueva, la arquitectura vieja, la arquitectura nueva, marcando bien claramente qué es lo nuevo sobre lo viejo. En cambio, a mí me ha interesado transitar, en este caso, por esta banda intermedia entre estos dos extremos, que llamamos de establecimiento de relaciones de analogía o de sintonía analógica con el viejo edificio. Porque, en definitiva, intervenir sobre un edificio existente es interpretar esa arquitectura y sacar las claves para el nuevo edificio o la nueva intervención. Quiero decir, introducir una arquitectura que buscase los fundamentos en la experiencia de lo existente. Y esa es la arquitectura que hemos introducido, la nueva arquitectura. Decía Debussy que la música no está en las notas, sino entre las notas. A mí me gustaría decir que, concretamente en este edificio, en esta intervención, en la hacienda de Tomares, la calidad de la arquitectura, si la hubiera, quizás tendremos que encontrarla, no tanto en las construcciones, como en estos espacios de conexión, de articulación, de intermediación, entre ellas y los grandes espacios abiertos, los patios, patios de distinta entidad, incluso el gran jardín. Por lo tanto, nuestro proyecto trata ahora, en esta segunda fase, de organizar de forma integral todo el edificio. Y esto pasa por, en primer lugar, la demolición de todas aquellas construcciones realizadas durante la época del seminario. Y la construcción de una nueva arquitectura, una nueva arquitectura como los materiales, con escalas y proporciones adecuadas, a lo que, realmente, las partes importantes del edificio, la gran fachada de Leonardo de Figueroa, la fachada principal al Cristina, que es el Leonardo de Figueroa, las otras tres fachadas corresponden a la época de los Montpansier, y vienen firmadas por Bavino Marrón. Pero, quiero decir, los episodios fundamentales del palacio serán su fechada principal, el patio de honor y la capilla, los tres elementos construidos por los Figueroa. Trataremos, en este proyecto que estamos acometiendo actualmente, de introducir una arquitectura que sea capaz de conectar con naturalidad con estas arquitecturas existentes, procurando, como habíamos dicho en Tomares, una continuidad física e histórica con lo existente. introduciendo, digamos, un tejido entrelazado de construcciones y de vacíos y de patios, buscando perspectivas, clarificar un poco todo este caos confuso que existía en el edificio, que ha ido viviendo, digamos, de manera fragmentada durante tanto tiempo, y, localizando accesos, hemos construido, por lo tanto, cinco nuevas escaleras, cuatro nuevos patios, dos de ellos hemos recuperado los existentes y dos son nuevos, que se construyen a partir, digamos, de las huellas de lo existente, en este caso, en concreto, a partir, digamos, de la presencia del refectorio, del antiguo refectorio de la Universidad de Mareantes, y proponiendo, por lo tanto, una arquitectura que ahora sí tenga la calidad. La calidad espacial, de una parte, pero también constructiva, digamos, de los grandes episodios del Palacio de Santerno. Van a ser, en este caso, en concreto, precisamente, las características del sitio, del lugar, los que, de alguna manera, van a condicionar la forma del edificio. Nos pareció importante, por supuesto, que el edificio, al abrirse a esta pequeña calle estrecha, no ofreciese su fachada directamente a la calle. Por lo tanto, el edificio habría de retranquearse, dejando un espacio de intermediación entre el edificio y la calle, enfrentado ahora a la pequeña placita del Trillo. Se trataba, por lo tanto, de organizar una secuencia de espacios que, desde la plaza del Trillo, pasando por ese vestíbulo abierto, continuando con el vestíbulo cerrado, llegase, después, al jardín, que viene delimitado por un edificio en U, donde los brazos largos vienen unidos por el vestíbulo. Un vestíbulo cerrado y abierto, en todo caso, a este jardín interior, que, dada una cota más alta que el resto de la ciudad, digamos, se abre al horizonte lejano de los campos de cereales. Este espacio, plaza cubierta, es, quizás, la aportación que hizo más atractiva del proyecto. Un espacio abierto, un espacio de ciudadanía, un espacio social. Hemos contado con la colaboración de dos grandes artistas. En el caso de Susana Solano, el tema clave del proyecto, que es esta especie de llamarada, de secuencia luminosa que, iniciándose en la placita exterior, finaliza en los jardines interiores, del recinto de los juzgaos, ella hizo una intervención estupenda, que son una serie de piezas fragmentadas que permiten ir cosiendo y dando continuidad, digamos, a esta secuencia de espacios. La sala de bodas, que, además de tener un acceso independiente, digamos, desde la calle, lo tiene también desde el vestíbulo, hemos introducido un gran mural con fotos de bodas de Cristina García Rodero, de distintos puntos del planeta, construyendo, digamos, un collage, un gran mosaico que realmente me ha quedado realmente magnífico. La sala de bodas Se localiza como a mitad de camino entre la carretera que accede a las montañas de la encenar de Bolonia y las paperas ruinas. El edificio habría de ser casi como un fragmento de camino que se hace edificio, que se construye. La propuesta de una pieza muy longitudinal, muy alargada, apoyada sobre la suave ladera que desciende hacia el mar, nos parecía que era quizás la forma adecuada del edificio en este sentido, y también porque el edificio debe resolver como un triple compromiso. De una parte su relación con la ciudad romana, de otra con el territorio, con el paisaje, y de otra con su programa de uso. Al territorio, con esta disposición longitudinal en una orientación norte-sur que le permite protegerse de los vientos dominantes del Levante, sobre todo, pero también del Poniente, y abriendo sus ventanas a unos patios que, a su vez, los patios abren a la fachada. Respecto a las ruinas, lo que adoptamos es un apoyo en la geometría, que es la geometría del decumanus maximus de la ruina. Por otra parte, también, adoptábamos la construcción en piedra, que podría permitir establecer, por lo tanto, un diálogo con la ciudad romana. El tercer compromiso es, evidentemente, con el programa de uso. Es un edificio que responde un programa doble, que es un programa público de una parte e interno de otro, donde la parte pública no interfiere jamás con la parte más interna del edificio. Es un proyecto que ha nacido desde el profundo respeto al paisaje. He entendido que respetar el paisaje no significa desaparecer en el paisaje. Este promenad arquitectural que es este edificio, en el sentido de ir descubriendo el paisaje del mar de una parte, la sierra de San Bartolomé o la sierra de la Plata de otra, para que, solo cuando ya estamos en el corazón del edificio, podamos tener esta primera visión del conjunto arqueológico. La naturaleza le puede dotar a la arquitectura de este carácter más natural, más orgánico. Y, al mismo tiempo, el proyecto de arquitectura puede reinventar una nueva geografía. PEDRO Desde el exploration del agua, en el環境 de la researchers oceans, en el konnten El edificio se plantea fragmentado en dos volúmenes, uno largo, opaco, paralelo a la carretera, y el otro es una pieza sin forma, una pieza con una forma más orgánica. Plaza urbana, pero al mismo tiempo es vestíbulo ya del propio museo. Ahí existe este desdibujamiento que me interesa tanto de límites entre arquitectura y ciudad. En este vestíbulo introducimos una rampa descendente, de manera que el usuario entrará en el interior del museo a través de esta rampa, una especie de metáfora de inversión en el mar. La pieza longitudinal, opaca, contiene el centro de investigaciones marítimas, un conjunto de talleres, laboratorios, etc., etc., la administración también. Mientras que la otra pieza, la pieza quebrada, la pieza de esta geometría angulosa y descoyuntada, es un vacío, su interior sobre luz, es la luz que capturamos para llevarla al museo sumergido. El museo, un museo subterráneo, puesto que es un proyecto que toma de la subterráneidad el propio argumento del proyecto, conecta los dos volúmenes a cota bajo rasante, introduciendo una serie de pequeños desniveles, como una especie de pasamento de zócalo tallado en el subsuelo. Esto es muy importante porque un museo como este, que es un museo relativamente pequeño, bajo el lucernario, alcanza una altura de casi 15 metros. Por lo tanto, es un espacio espléndido, iluminado por la luz difusa y lechosa de la orientación norte. En la pieza del centro hemos localizado un letrero inmenso, donde el propio diseño de las letras hablan de esta condición de volumen emergente de museo sumergido. La pieza del centro es un museo sumergido.